Os voy a aclarar algo que pensé realmente que no tenía que aclarar, pero bueno, viendo la cantidad de tonterías que estoy viendo, yo lo aclaro. Las declaraciones que yo di el otro día en el evento del Golden referente a mis abuelos, era concretamente por el hecho de que se me pregunta que si le haya puesto un monumento a mi abuelo, concretamente ahora. Y lo que yo digo es que ese reconocimiento que se le está haciendo ahora, bajo mi punto de vista, se le debería haber hecho hace muchísimos años atrás. Y no ahora, porque haya por detrás el interés de una posible docuserie sobre su vida. A lo que yo me refiero es que mi abuela era una cantante súper reconocida, una trayectoria profesional impecable, que genera un interés mediático, pero que mi abuelo era un deportista de élite y era una persona que tenía un recorrido profesional también impecable. Todo eso que yo digo es referente al hecho de que se le haya hecho un monumento, concretamente ahora. Esto no quiere decir ni muchísimo menos que yo esté menospreciando la figura profesional de mi abuela, como esas gilipolleces que estoy leyendo. Las personas que me estáis fulminando y me estáis hateando en redes sociales por esa frase que yo he dicho, os recomiendo que os veáis las declaraciones completas, porque en esas declaraciones yo digo que mis dos abuelos, para mí, son mis referentes en mi familia, que me siento súper orgullosa de los dos. Simplemente que los reconocimientos que se le han hecho a mi abuela durante todos esos años por su trayectoria, también hubiese estado genial que se lo hubiesen hecho a mi abuelo, porque era un deportista de élite, pero no se lo han hecho porque no generaba ese interés mediático que la parte de mi abuela sí que generaba. Con esto y un bizcocho, quien lo quiera entender, que lo entienda, y quien no lo quiera entender, que no lo entienda. Pero no pongáis palabras en mi boca que yo no he dicho.